Música Nos venimos a vender el cobre Aquí andamos con el vecino Vendiendo el cobre Pedacito y pedacito que se junta Es madre que hay aquí A ver cuanto nos dan por el cobre Quiero que aprendas No creas otra cosa Todo ese cobre es el número 2 Es sucio Es sucio Volta todo el sarro Y cuando se hacen verdes Y están todos necros Tú le cortas la soldadura Y nunca lo vas a hacer De todo modo ¿Está bien? Hola que tal compañeros coleccionistas Mi nombre es Rubén Vázquez Es el del hashtag ¿Qué rollo con el pollo viejo? Ya se la saben En esta ocasión compañero Te quiero hacer la invitación A que te suscribas a mi canal Si no lo has hecho por ahí Si ya has mirado mis videos Y aún no te convences de suscribirte Creo que esta va a ser la oportunidad A que te suscribas a este canal Si te estoy hablando a ti Escúchame bien Tú Que por primera vez Estás pasando por este canal O si ya habías pasado Pero aún no te convencías Creo que en esta ocasión Te vas a convencer ¿Por qué? Porque si te suscribes a mi canal Vas a tener la oportunidad De ganarte Esta chuletota Así es compañeros Esta chuletota Se va a rifar Una vez que lleguemos A los 4,500 seguidores Normalmente estamos En 4,230 Más o menos Ahí va Así que una vez llegando A los 4,500 Se rifará Este Bugatti Chiron De la serie De los exóticos Así que suscríbete Comparte mis videos Y como te digo Una vez que lleguemos A los 4,500 Se rifará la pieza Y de ahí en adelante Vamos a rifar Cada 500 seguidores Se va a estar rifando 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 500, 500, 500 Vamos a estar haciendo Rifas Así que Suscríbete Comparte mis videos Déjame tu poderoso like Activa la notificación Por supuesto Y pues Ánimo Que rollo con el pollo Ya se la saben Con las rifas Los sorteos En el canal Serán en los En vivos Así que Pues Suscríbete Chequense esta piecita Nueva pieza De la serie De los Star Wars Aquí está El baby El baby jada Pero ya en otra versión Como pueden ver Aquí está En la navecita En el huevito Lo que sea Aquí está Y pues ya Acá ya creció El baby jada Miren Nada más Se le miran Los hojasos Ahí Esto es lo nuevo Que está Que está saliendo De Star Wars Aquí está Otra navecita No lo había mirado Totalmente nueva A ver A ver Si encontramos Algo más nuevo De Star Wars Esta Esta también Es nueva Miren Nuevas piezas De Star Wars Los ando tirando Pero si Vean Aquí está El baby jada Nuevo baby jada Pues aquí Pasé compañeros De pasadita A esta Target Porque miren La página oficial De los Funkos Que ya están saliendo Los Los Este Edición especial De De Target Los de luz negra Los de Marvel Creo Así es de que Pasé Pero dicen Que eso solamente En las mañanas Así que Estaré pendiente De esta semana En adelante Estaré pendiente La otra vez Los encontré En un fin de semana Así que Este fin de semana Que viene Si voy a estar Este Pues saliendo Saliendo A A buscar Esos Esos Funkos De luz negra Vean Aquí está El Capitán América Este viene Creo con Una camisa Los XL Aquí está Mirenlo Chingón El finquillo Miren compañeros Coleccionistas Estos serán Los próximos Donadores De llantas Ya que Nadie Se los lleva Estas están Buenas Para las Troquitas Miren Que les parecen Buenos Buenos Donadores De llantas Ahí los tienen Miren Los próximos Que van a Donar Llantitas Hay que Destriparlos Y extraer Esas llantitas Y ponérselas A los Mustangs O a cualquier Otra Troquita Tan Bueno Tal vez me llevo Dos Para empezar El deshuesadero Porque Pues no hay Nada Compañeros No hay Nada Nuevo Se hicieron Esa serie Pero Ya le dieron Baje Con las Drag Bus Y no Hay Nada Más Están Poniendo Esta Competencia De Slow Sonic Miren Los Carritos Entonces Creo que Tal vez Me llevo Una y Una Estas Como que Me gustan Como que No me Me gustan Como que Se miran Más Chingonas Estos No creen Miren Estas Están Chidas No se Si llevarme Esta Y Esta Otra O Llevarme Simplemente Dos Iguales Como ven Se arma La machaca Se arma La machaca Deja Ver Deja Ver Si Me convence O no Me convence Como que Me llama Más La atención Esta Porque Estas Traen Relieve Pueden Ver Ahí Estas Tienen Relieve Y Esta Bonito El Ring Así Que Yo Creo Que Me voy A llevar Dos De Estas Dos De Estas Para Usar Las Lantitas Donadores De Lantas Ya Como que Ya traigo Llena La memoria De Video Compañeros Que Se Me Cortó El Video Pero Esto Es Lo Que Me Estoy Llevando Para Cambios De Lantas Futuros Cambios De Lantas Ahora Estos Van A ser Los Donadores Miren Nomás Chulada De Goma Hierro Pariente Así Es Amigazos Vienen Así Más O Más O Deseño Este Tipo De Estilo Y Pues Vamos A ver Que Es Lo Que Hay Vamos A ver Que Contiene Nomás Más Más O Menos Siguiente Algo Y Nomás Siguiente Nomás Este Claro La Misma Más Más tenemos la cajita que la vamos a destapar la vamos a destapar quiero que sean testigos de este destape ya que pues yo no hago buenos buenos videos en cuanto a mostrando piezas como arroba barulaco marquete escala así que yo simplemente humildemente les voy a mostrar mi piecita rlc los videos perruchos se los dejamos a barulacos marquete escala suscríbanse a su canal si les gusta ver buenas ediciones e información de piezas se los recomiendo marquete escala de mi compa barulaco de panamá por lo pronto yo les muestro así en calor en caliente la pieza sin detalles sin que bla 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 que quien la hizo que esto y que el rollo que el rollo con el pollo que se hicieron tantas que es una chulada bueno eso si es una chulada pero aquí no hay detalles simplemente se muestra tal y como viene aprecienla aprecienla y pues aquí estamos ya abriendo esta chulada de pieza sacamos el recibo que fueron 34 bolas 25 más 2 de taxis más 6 de envío chales se pasan se pasan nico se pasan mucho dinero por una piececilla pero vaya que valió la pena así que pues por acá la tenemos mirenla nomás es mi primer thunder roller que consigo que consigo en el pues en lo que tengo coleccionando me hice para acá para la ventana a ver si se puede apreciar un poco pero creo que voy a tener que limpiar un poquito la cámara un momentito disculpenme porque creo que está bebiada la cámara a ver vamos a ver si sirvió esa limpiada pues vean compañeros aquí le pega la luz del día todavía hay un poco de sol y ahí está miren un color muy bonito un morado bien perrón y la neta que está ahora sí que como dijera mi compa compa Raúl está con madres la tarjeta ni se diga estos trailers son los trailers más conocidos como el trailer chato acá pues le llaman el ton de roller pero en México son los trailers chatos al menos en Michoacán así les llamaron es un trailer chato porque chato porque está plano en la parte de enfrente y pues vamos a a descubrir qué número nos tocó por ahí miren que al compa Alfonso le tocó un número de los un número bajo así que pues vamos a descubrir qué número nos tocó papaya de Celaya nos tocó el 259 también también nos tocó un número bajo le tengo que dar mucho mucho agradecimiento a mi esposa porque es la que la que ha estado ahí en pilas con estas compras y la neta que miren nada más número 259 y todo la clave está en que hagan su compra por la laptop por la computadora ya que es más rápido ya que por el teléfono se laguea mucho y pues sí le agradezco mucho a mi esposa que pues es la que me está haciendo las compras del Redline Club y miren nada más qué número me fue a conseguir 259 de 2000 de 20,000 piezas ahí me andaba me andaba la andaba regando pero fue de la emoción de ver el número bajo así que bueno espero y les guste se dejen caer con los likes y pues ánimo ánimo échenle viejones no se agulten y bueno compañeros pues ya que destapamos el ton de roller esta no se las había mostrado todavía pero miren nada más qué chuladota que que me regaló mi suegra esta vitrinita para poner mis carritos y aquí es donde están los bueno algunos porque todavía faltan bastantes que poner pero ahí están algunos del Redline el Mustang super el 32 el Mustang estas son simplemente unas troquitas ese fue mi primer custom así que lo lo considero una buena pieza esto pues nomás tiene un cambio de gomas esa le cambiamos las gomas y estos pues ya así vienen esta fue la que hicimos en el reto esa es la Raptor por aquí está una que conseguimos en un dólar en el Swami hasta la del Trix acá tenemos unos caballitos miren nada más unos Mustangs las T1 los Funkos el Chase de Superman luz negra de los Funkos el Summer Convention Funko el que estamos haciendo este pues ahí se los tapa un poco porque si aún no aún no sale y pues esta piecita se va la voy a poner aquí arriba donde tengo las navecitas hay que hay que buscarle un este pues ahora sí que un lugar para las para las navecitas porque ahí va a ir este roller este ton de roller se viene para acá ahí quedó el ton de roller miren a su nueva casa y estas pues hay que buscarles un un lugarcito ya más con más calma las voy a acomodar pero por lo pronto pues ahí se van a quedar así se ve mi vitrina en estos momentos tengo pensado este de hecho el que el que se la regaló a mi suegra es carpintero entonces quiero agarrar más vidrios del mismo tamaño y conseguir los estos donde se ponen para hacer más más bases y así liberar más piezas y este que se mire chingón así por lo menos este otra más o menos tal vez es una aquí otra aquí y se va a ver bien perrón por acá abajo están los sets también miren acá todavía tengo la pieza que no le he enviado al ganador de los 4.000 seguidores este este lo voy a usar para donarle llantas al custom que ando haciendo por ahí ya les ando dando un spoiler aquí ya tengo apartado también el del el del sorteo de los de los que 4.500 y hasta apartado y pues acá todavía está vacío miren todavía no hay nada así que pues hay buen buen lugar y bueno compañeros pues este este clip lo voy a poner por ahí así que ya saben suscríbanse a mi canal para más videos suscríbanse para la oportunidad de ganar este bugatti ese bugatti chiron faltan 100 personas así que echenle ganas suscríbanse compartan los videos y nos vemos en una próxima aventura en un próximo video en un próximo en vivo hasta pronto y qué rollo con el pollo viejo ya se la saben hashtag qué rollo con el pollo qué rollo y qué rollo